Sí, Flor, aquí justamente encontramos todavía rasgos de sangre de lo que fue la balacera el día de ayer. Todavía aquí vemos rasgos. Nos cuentan los vecinos de que es una zona muy insegura, que no hay resguardo policial. Vamos a preguntar a una de las vecinas que nos encontramos aquí. Señora, cuéntenos sobre la inseguridad que viven aquí en este distrito. Señorita, buenas. Sobre todo vivimos una inseguridad tremenda porque no vemos que pase por aquí el serenazgo, no vemos tampoco una vigilancia constante y esto es la segunda vez que pasa frente a un colegio. Ya el sábado, de verdad que esto fue una cosa horrorosa. Nos encontrábamos descansando y comenzó la balacera y al ver los cuerpos tirados, de verdad que esto es triste. Sabemos que de todas maneras Dios tiene control de esto, pero la maldad y la violencia que se vive es algo alarmante. Que uno ya no puede salir, que tiene que estar esperando a sus hijos en la esquina. Nos cuentan que no es la primera vez, que en menos de seis meses también se ha registrado otra balacera. Así es, la primera fue acá en pleno día con los niños. Gracias a Dios no habían salido y esto era una cosa que parecía fuegos artificiales la balacera. Y tuvimos que refugiarnos todos. ¿Usted pudo ver lo que pasó el día de ayer? No, estábamos descansando. Solamente ya cuando terminó la balacera pudimos asomarnos un poquito y vimos los cuerpos regados. Y de verdad que esto es triste porque son seres humanos, son vidas. Y yo digo, ¿qué está pasando con la gente? ¿Por qué no hay un poco? ¿Por qué no se tocan el corazón? Por favor, van a tener que darle cuentas a ese Dios un día. Entonces, piensen un poquito en lo que están haciendo. Piensen que nadie tiene acá la vida eterna en este mundo. Un día le van a tener que dar cuentas a Dios. ¿Qué le pediría a las autoridades en todo caso? Por favor, que hagan algo. No sé, todo parte aquí desde la base moral en las familias. Si nosotros no nos preocupamos por las familias, por darles los principios bíblicos, porque nos hemos alejado de ese Dios que tiene todo para nosotros. Entonces, yo le pediría que, por favor, las autoridades, tanto municipales como las del gobierno, vean que tienen que trabajar con familias. Acá es cuestión de trabajar desde el principio, porque ¿qué hacemos nosotros queriendo meterlos a la cárcel? Y ahí no va a cambiar. Mientras no cambie el corazón del hombre, no va a cambiar esta sociedad. Muchas gracias. Esa es la inseguridad que se vive en este distrito. Esperamos que las autoridades correspondientes se puedan hacer cargo de esas cosas que pasan en este distrito. No es la primera vez que escuchamos de que hay asesinatos, roban en plena luz del día. Y todavía al frontis de este colegio donde hay muchos niños. Esperamos que la municipalidad, que las policías se puedan hacer cargo de esta situación. Adelante, estudios.